Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Sandoval, yo soy chef, cocinero acá de la región de los lagos. Soy de mi emprendimiento, se llama el pan con chancho. Y estamos acá en Cochamó, región de los lagos, a una hora y media aproximadamente de Puerto Montt, de Puerto Varas. Estamos, miren, al lado del estuario de Reloncabí. Esta es una entrada de mar, ¿ya? Y estamos con esta iniciativa de poder saludarlos, cocinar, hacer algo entretenido. Y qué mejor que hacerlo con un producto que cultivamos acá mismo, en nuestro estuario, en nuestros canales del sur. Así que miren, para todos les muestro, tenemos el mejillón chileno, conocido popularmente también como choritos. El cual vamos a hacer dos preparaciones muy fáciles, muy sencillas, para que ustedes ojalá las puedan replicar en sus casas. No sé si van a tener todos los ingredientes que nosotros contamos acá en nuestra región. Pero sí los pueden reemplazar por otros que quizás encuentren donde ustedes estén. ¿Qué vamos a hacer? Dos preparaciones, como les dije, muy sencillas. Primero, vamos a hacer unos choritos con huevo. Sí, acá hasta desayunamos choritos en nuestra región. Así que tengo unos huevos de campo. Miren qué lindo color tienen, de gallina feliz. Y los vamos a mezclar con nuestros choritos. Un poco de tocino, huevo, tomate si quieren le pueden agregar también. Y finalmente un toque de queso, ojalá de campo u otro queso que ustedes quieran. Yo traje un queso azul para darle un toque más de poder a la preparación. Pero si no tienen, puede ser también cualquier queso de campo. Tengo un poco de tocino, lo voy a poner en el sartén un poco para que largue la materia grasa. Y esa misma la voy a utilizar para después poder saltear los choritos. Hay un poco de viento, ustedes saben, la magia del sur hoy día. Nos tocó un día un poco lluvioso, un poco frío. Pero en una cocina rica, ustedes saben que todo eso se puede superar. Mientras eso se va haciendo, yo les voy a contar que también voy a preparar un caldillo de choritos. El caldillo de choritos es muy clásico. Ustedes los han comido seguramente, se puede hacer con otra, con otro marisco también si no tuvieran choritos. Pero nosotros, este es uno de nuestros productos estrella, así que vamos a hacer unos choritos. Un caldillo. Otra preparación también muy sencilla, muy rápida. La cual vamos a... Se nos apagó el fueguito, esto debe estar en vivo, amigos. Hay un poco de viento, espero que nos acompañe. El clima no se larga a llover más. Para nuestro caldillo. Cebolla. Pimiento morrón. Un poco de ajo. Para hacer un sofrito clásico. Que ustedes puedan realizar. También le pueden agregar un poco de tomate. Y en esta preparación vamos a ocupar choritos con concha. Le podemos agregar papa también. La idea es que sea rápido, sencillo, fácil de cocinar. Voy a ir acá dorando un poco mi... El tocino. Ya alargado un poco de... De materia grasa. Un poco de pimienta. Y voy a ir con los choritos. Estos choritos que vienen... Ya limpios, listos. Para dos, tres personas. Pueden ser seis huevos. Llevan unos 200 gramos de choritos, aprox. Y no más que eso. Que se vayan salteando. Estos choritos los vamos a acompañar con un rico pan de campo. Que tenemos acá. En nuestra región. Un pan amasado. Podría ser también un pan... Unas tortillas rescoldo. Lo que ustedes quieran. Nos puede ayudar para... Acompañar... Estos choritos. Que son muy nutritivos. Ustedes saben. Que son altos en... En ácidos esenciales. Omega 3. Otra particularidad del chorito es que es muy barato. Ya nosotros los chilenos lamentablemente... Lo consumimos bastante poco. Pero este es un producto muy apreciado en Europa. En Estados Unidos. En Rusia. Ya. Que deberíamos nosotros incorporarlo más a nuestra dieta. Porque todos estos beneficios que los trae para la salud. Es un producto muy saludable. Papas. Que ya las tengo peladas en agua. Para que no se pongan negras. Como está un poco complicado. El viento no está... Un poco... No ayudando mucho para cocinar. La voy a cortar bien finita la papa. Muy muy fina. Cosa de que... La cocción demore muy poco. Ya. Estoy haciendo un... Muy muy finito. Ahí se puede ver. Un corte. Medio bichi llamamos esto nosotros los cocineros. Y las voy a devolver al agua. Acá mismo lo voy a ocupar. Y esperamos que se vaya... Los choritos estos ya están precocidos. Así que... Acá es necesario solo... Calentarlos un poco. En caso de que ustedes los compren congelados. Es bueno botar el hielo previamente. El juguito que sale del... Cuando tienen choritos congelados. Igual lo pueden utilizar. Así que... Estamos. Miren. Juguitos de campo. De gallina feliz. Como les dije. Vamos a hacer unos cuatro en esta oportunidad. Imagínense un desayuno. Acá en el sur. En la región de los lagos. Frente al estuario. Esta preparación la pueden hacer incluso si andan... Si están acampando por ahí. La pueden utilizar de desayuno. La pueden utilizar también de almuerzo. Lo importante es que tampoco necesitamos tantos materiales para cocinar. Y ahí. Voy a dejar mis huevos entonces que se cocinen. Lentamente, sin apuro. No los voy a mover. Quiero que queden enteritas las yemas. Cosa que después. Cuando llevemos el sartén a la mesa. Uno pueda untar el pan. Jugar con eso. Se me cayó la nube. Y vamos a seguir. Ya voy a... Que se cocinen los huevos. Con los choritos. Y voy a seguir haciéndome mis amplas para el caldillo. Como les dije. Le voy a agregar un poco de tomate también. Para darle color. Ustedes pueden ver que la cocina es muy sencilla. ¿En cuántos? 15 minutos tenemos de programa. Vamos a sacar dos preparaciones. E inclusive podríamos sacar... Una tercera, una cuarta. Ya, pero como el tiempo ustedes saben que es limitado. Vamos a hacer estas dos. Lo importante es que ustedes sepan la versatilidad que tiene el chorito. Que lo pueden ocupar en tortilla, por ejemplo. Hasta un sándwich podrían hacer con chorito. Los pueden apanar. Los pueden hacer fritos. Ya chiquillos, miren. Ahí pueden ver que ya se va avanzando. Y como esto es televisión. Ya. Están casi los huevitos. Un poquito de queso encima. Quesito. Y un toque final de merken. Le voy a dar. Para dar... Ni siquiera le puse sal a esto porque como tenía el tocino... Ya, miren. Qué maravilla. Qué belleza. Un desayuno con chorito. Quizás no lo habían hecho y no se lo habían imaginado. Y ahora vamos a cambiar sartén. Vamos a cambiar la sartén de fierro. Y vamos a hacer nuestro caldillo. Buenos días, señor. Como estamos aquí en vivo. Está llegando gente. Como les contaba, estamos acá en la costanera de Cochamó. Un lugar muy, muy bonito que los invito a que vengan a visitar. En el verano se hace una fiesta muy, muy linda acá. Que es una minga. Que se tira una casa ya por el estuario. Desde allá al frente la traen. ¿Cómo se llama allá al frente? La chave de Sotomó. De Sotomó, justamente. Se trae, participa mucha gente. Acá se llena esto. Después se arrastra la casa por acá. Y se lleva arriba hasta la parte de la iglesia. Así que los invito. Que vengan a visitar la región de los lagos. Tenemos mucho... Mucho paisaje, muy bonito. Y también mucho producto. Chiquillos. Ya les conté. Acá teníamos nuestros ingredientes para el sofrito del caldillo. Esto sí que está ideal para el día de hoy. Ya. Como ven el día está un poco nublado. Está un poco frío. Miren, si ven. Yo estoy... Está medio heladita la cosa. Ya. A pesar de que estamos... En... En primavera ya. Casi verano. Pero el sur es así. Es la magia del sur. Es la magia del sur. Así lo ha dicho nuestro amigo que nos ha llegado a visitar. Le voy a agregar un poco también de otro producto que se utiliza mucho en la zona. Que es un cerdo ahumado. ¿Ya? Cerdo ahumado artesanal. Con ulmo seguramente. Está ahumado. Y le voy a agregar unas lonjitas. Que me van a ayudar a levantar un poco el sabor de nuestro caldillo. Si tienen un fuego mucho más potente. Obviamente los tiempos se acortan. Pero acá está un poco complicado el asunto del fuego. Pero lo vamos a lograr igual. Ya empezamos a escuchar ese sonido. El sartén de fierro transmite mejor la temperatura. Así que una vez que ya toma. Este chorito igual está precocido. Así que va a ser súper rápido. Pimiento. Agregar tomate. Mientras voy a dar vuelta a mi tabla. Y voy a ir picando cilantro. Que se lo voy a agregar al final. Al caldillo. Cilantro también fresco. Acá en la zona. Cerca aquí tenemos cochamó. Pueblo como les decía también. Pueden encontrar verduras frescas. De la huerta. Que obviamente tiene un sabor incomparable. No es lo mismo que ese cilantro. Que esa verdura que ustedes encuentran en el supermercado. Ya está tomando. Y voy a ir con los choritos. Espero que ustedes puedan replicar esta receta en sus casas. Con el caldo que traía el chorito un poco. Me arrancó uno. Chiquillos. Y un poco de vino blanco. Enjundia. Que también lo podían haber agregado un poco antes. Ya. Se me fue ese detalle. Para que se evapore un poco. Pero. Tampoco pasa nada. Si queda por ahí. Nos va a dar un poquito más de. Va a quedar más fuerte. Nos va a sentir más el vino. Pero como generalmente esto se acompaña con un rico vino. Una cerveza acá en nuestra región también le vendría muy bien. Dije vino. Otro chorrito. Y ahora voy a agregar el agua. Que tenía con las papas. Y ahí mismo. Las papitas para que se vayan cocinando. Esto. 20 minutos aproximadamente. Que se cocine. Ya. Una vez que le van a hervor. ¿Cuál va a ser el indicador acá? Las papas. Obviamente nos vamos a servir un plato de. Un caldillo de chorrito. Con papa cruda. Así que. Si tienen tapa. Lo pueden tapar también. Ya amigos. Eso. Y vamos a. Agregar un poquito. Al final. De nuestra preparación. Un toque de merken. Sal. Siempre tienen que tener cuidado. De cuando hacen caldos. Reducciones. Ya. Ojo con la sal. Porque al reducirse el líquido. Obviamente nos puede quedar muy salado. Es bueno rectificar al final. Y para darle un poquito más de picardía. Le vamos a tirar un poquito de ají verde. Que en este caso está medio rojo. Y terminamos con el cilantro. Esto también lo podemos presentar y llevar a la mesa en la misma. En el mismo sartén de fierro. Ya chiquillos. Hoy es un gusto mostrarles las bellezas de nuestra región de los lagos. De Cochamó. Acá cercano a Puerto Varas. A Puerto Montt. Nuestros paisajes. Y además nuestros productos. Yo me quedo acá. Esperando que esto termine. Estos ricos mejillones. De mejillón de Chile. Ya. De nuestra región. Se cultivan aquí en el estuario de Reloncabí. Así que. En 20 minutos esto ya está listo. Los invito a que vengan a nuestra región a probarlos. Y hasta pronto. Chau chau.